Mi nombre es Jorge Caicho, he tratado de hacer una presentación de acuerdo a las expectativas que se tiene en esta tarde. Probablemente el tema es muy novedoso, definitivamente lo es, y quizás pueden haber muchas interpretaciones nada más con el título. Por lo tanto, me he permitido centrar objetivos de la charla, además del alcance para los participantes. El objetivo de la charla que hemos propuesto es proporcionar una comprensión del coaching y la programación neurolingüística aplicados a la gestión personal, profesional y empresarial, con una primera instancia, y brindar lineamientos claros y específicos a considerar por las organizaciones que el coaching y la PNL, programación neurolingüística, pueden potenciar y resolver problemas de gestión empresarial, comercial y de los negocios internacionales. Eso es lo que estamos proponiendo en esta charla esta tarde. Por lo tanto, pretendemos que el participante, ustedes con su paciencia y participación, por cierto, puedan lograr reconocer diferentes problemas y limitantes que se dan día a día en su empresa, siendo estas tanto propias como de las diferentes colaboradores y equipos de trabajo, además de comprender los ejes temáticos y las soluciones que requiere para sí mismo, la construcción de equipos, funciones, planes, sistemas y negociaciones comerciales internacionales. Insisto, mis iniciales palabras han sido para poder dimensionar las expectativas que el tema puede concebir. Es un tema bastante complejo en el sentido de poder abordarlo porque cada empresa u organización tiene determinadas características y perfiles y problemáticas y retos, por lo tanto debe adecuarse a las expectativas de cada una de ellas. Hemos tratado de integrar, como se ha podido entender hasta el momento, integrar negocios internacionales, coaching, programación neurolingüística, gestión comercial y exportadora. Contenidos a desarrollar esta tarde, el coaching y la PNL, programación neurolingüística en los negocios, desde un enfoque de la problemática, con el mismo enfoque, liderazgo y motivación con programación neurolingüística, coaching con PNL en la gestión comercial internacional, coaching, asesoría y mentoring, implicancias del coaching y la PNL en la gestión de negocios internacionales. En esta primera lámina me gustaría que podamos refrescarnos un poco de todas las diferentes ejes temáticas que se tocan en PROMPERÚ, en los miércoles exportadores, en los laboradores ADOC y en otras entidades que tratan de aportar conocimientos, enfoques, competencias en los exportadores y potenciales exportadores. Por ejemplo, cito algunos, contar con un plan de negocios actualizado, contar con una estrategia de negocios clara, sostenible y competitiva, contar con el conocimiento cabal de la empresa, dominio técnico del producto por parte del área comercial, contar con un plan anual o un plan operativo del área comercial, dominar costos, precios y cotizaciones internacionales, más allá de los cinco terms, planificar cada negociación, finalmente dominar las técnicas y tácticas de negociación intercultural, por lo tanto internacionales. Entonces, todos estos elementos han traído como consecuencia el siguiente abordaje temático. Vamos a tocar tres en esta primera etapa, de acuerdo al contenido que hemos presentado. Tres, porque los tres tienen un enfoque ordenado, a mi modo de ver y entender, para poder compartirlo con ustedes y sacar algunas conclusiones más adelante. Vamos a abordar inmediatamente lo que es coaching y la PNL, liderazgo y motivación con PNL, y el coaching con PNL en la gestión comercial internacional. Y la manera más interesante, a mi entender, que puede ser más sencillo, menos textual, menos verbal, para poder comprender estos temas, estos primeros tres temas, es desde el punto de vista visual. Yo lo que quiero compartir con ustedes son muchas imágenes que nos puedan fácilmente captar, no solamente el interés y mantenerlo de ustedes, sino que además la comprensión de lo que queremos transmitir esta tarde. Pregunto yo, ¿te identificas con algunos, o algunas de estas limitaciones profesionales? Yo espero que así sea, porque todos tenemos algún tipo de problemas, o restricciones, o limitantes, en nuestro comportamiento, performance, diario, en la labor que cumplimos, en nuestros trabajos, emprendimientos, en la labor exportadora también, sin duda. Espero que no todos terminen así, medio asustados. Cuando tenemos una imagen como esta, pretendemos ser un jefe o una jefa, no importa el género, pero tienes un equipo de trabajo que quizás te generan muchos temores. Eso es dentro de la empresa. Dentro de la empresa puede ocurrir, tu equipo de trabajo, que tengas muchos colaboradores, que en realidad tu capacidad de liderazgo, por decirlo de alguna manera, o ejercicio de la jefatura, o de la gerencia, no reúnes todavía las suficientes habilidades para manejarlo a diario. Yo les invito a revisar dos láminas. Esta primera lámina presenta un conjunto de preguntas. Yo les invito a que las lean, las interioricen, y vean con cuáles de ellas en esta primera lámina vayan contando cuántas preguntas de esta primera lámina se identifican ustedes, con una, con dos, o algunas más quizás, en algún momento de su ejercicio profesional, o quizás en esta semana. Unos diez segunditos ahí para que las puedan leer todas y decir, esta sí, esta no. Habla de estrés, bloqueos mentales, temor en asumir liderazgos, temor de nuevos retos o proyectos, falta de compromiso de los trabajadores, te cuesta tomar decisiones. Sí, acá ustedes están observando un conjunto de preguntas vinculadas a nosotros, como individuos y profesionales, empresarios, emprendedores. Y otras preguntas que nos estamos formulando son vinculadas al ambiente laboral y al equipo de trabajo. De esta primera lámina, a ver, levanten la mano aquellos que se identifican con tres de las preguntas que se formulan. Con tres. A ver, levantemos la mano quienes se identifican con tres. Por acá hay algunas, ajá, tres o cuatro, cinco por allí, seis. Voy a aumentar un poco más, a ver, rápidamente. Con cinco de estas preguntas, de estos temas, ¿quiénes se identifican con cinco o con seis? ¿Con cinco o con seis? ¿Al fondo? No. ¿Por acá? Por aquí. Correcto. ¿Quiénes se identifican con ocho o con diez? ¿Quién va a recontar la lámina? ¿Alguno de la sala, porque no puedo preguntar todavía a quienes nos están viendo a nivel digital, ¿alguno de las salas no se identifica con ninguna de estas? ¿Alguno se siente exonerado? No. Todos tenemos alguna cercanía con otra o mucha con otras, ¿no es cierto? Y con esta otra lámina, esta es otra. ¿Demora en realizar los cambios planificados por allí? ¿Tienes paradigmas o prejuicios para elegir a los miembros de tu equipo comercial? ¿Eres consciente de tus expresiones y palabras? ¿No siempre son bien entendidas por tus compradores? ¿Siempre has llevado con éxito tus negociaciones? ¿Te has sentido abrumado en algunas negociaciones? ¿Confías plenamente en tus planes comerciales? ¿Te preocupa el plan comercial o de exportación que no marche de la manera como habías pensado? ¿Te has sentido manipulado en alguna negociación? Miren la pregunta. ¿Te has sentido manipulado en alguna negociación? Se intenta que no, ¿no? Así es. Así es. Hay que tener muchos cuidados allí, ¿no? ¿Sientes que eres empático en las negociaciones? ¿Generas empatía en las negociaciones? Pueden haber estas preguntas y pueden haber muchas más vinculadas a nuestras preocupaciones individuales, en equipo, empresariales, en los negocios internacionales. ¿He procurado escribir unas 30 o algo más? Creo que me pasé de 30. Sin embargo, pueden haber muchas más. ¿Se encontrarán algunas veces así? Algunas veces quizás, ¿no? Posiblemente. De repente, no gráficamente, pero internamente, quisieran tener esa postura. Probablemente, ¿no? Alguna vez nos pudo haber ocurrido, ¿no? Un poquito más ejecutiva la fotito. Esto puede ocurrir cuando estamos abrumados con la problemática que hemos planteado en estas preguntas. Y, por cierto, cuando estamos trabajando, a veces, es muy clásico, digamos, se ha vuelto bastante común, bastante frecuente encontrar muchos trabajadores, profesionales, colaboradores que utilizan audífonos, ¿no? Y están trabajando. Eso no es malo. Simplemente estoy citando algo que estamos viendo con bastante recurrencia. Pero, de pronto, el hecho de poder mantenerse en un mundo no ausente, pero, por decirlo de una forma en paralelo, vivir nuestra propia vida en forma cuasi aislada puede llevarnos a una, posiblemente, digo yo, puede llevarnos a un estatus en el cual no estamos interrelacionándonos, no estamos necesariamente cumpliendo funciones óptimas de equipo de trabajo y quizás estemos más distraídos cumpliendo y solamente cumpliendo unas funciones o tareas y no integrándonos. Esto puede pasar en algunos miembros del equipo de trabajo o de repente nos pasa a nosotros. No hay que llegar a ese nivel, ¿cierto? entonces la reflexión pasa por qué tiene mi pensamiento, mi mente y mi inconsciente que tienen los pensamientos y los inconscientes del equipo de trabajo en la empresa donde estoy o la que quiero conformar que tendrían o que podrían tener que no necesariamente conlleve al mismo destino. y cuyos limitantes o problemáticas, restricciones o limitaciones no permitan necesariamente cumplir objetivos exportadoras, ¿no? exportadoras. ¿Qué hacer? Este caballero, creo que lo conocen casi todos, propone en simple y en fácil explorar y resolver los problemas en forma interna con nuestro cerebro. Está en nuestra mente. Resolver los problemas inmediatos nuestros es lo que propone. El detalle es que cada uno de nuestros actos, nuestras decisiones, pensamientos, emociones están en el inconsciente y se dice que el 85% es producto del inconsciente. Solamente, por lo tanto, el 15% es consciente. La pregunta es, pero yo estoy consciente 10, 12 o 14 horas al día, ¿en qué momento actúa el inconsciente? Actúa aproximadamente 20. O sea, cuando estoy despierto y cuando no estoy despierto. Está actuando el inconsciente. De hecho, tomamos decisiones despiertos e inconscientes. Cuando dicen inconscientes, por ahí describía o leía en algún momento que el inconsciente tiene demasiadas aberturas y logra por convicción del inconsciente protegernos. El problema es que cuando nos quiere proteger el inconsciente como un guardián, cuando quiere protegernos el inconsciente, probablemente para no hacernos daño tenemos limitaciones. Vienen los temores, las fobias y otras limitantes. Ese es el problema. Con la buena intención del inconsciente para protegernos nos impide avanzar profesionalmente o familiarmente inclusive. Y ahí el problema. Entonces, hay que conversar con ese guardián, hay que transar con ese inconsciente y resolver lo que hay que resolver para que cambie de actitud. De eso se trata la programación neurolingüística visto de un enfoque práctico. Vamos a abordar en estos minutos este tema o este subtema que se había anunciado, el coaching y la PNL. Estos son los elementos que quiero abordar con ustedes en esta parte de la presentación. todos estos elementos nuevamente quiero contar y apelar a la parte visual, nuevas imágenes. Y estos temas vinculados al coaching y la PNL aplicada a los negocios son los que tendríamos que resolver. De eso se trata. Entonces, por ejemplo, identidad y percepción individual. ¿Qué somos? Voy a replantear la pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Yo creo o yo digo o yo siento que soy y tienes una respuesta de puntos suspensivos. El punto es que cuando hay una identidad individual, que es lo que yo estoy citando, también hay una identidad profesional o el ejercicio empresarial. Entonces, eso está asociado. no puede estar disociado. Es una parte, depende de la otra. Algunos se sacan el sombrero, por decir sombrero, salen de sus casas y dejan los problemas en casa. Llegan al trabajo y empiezan, y recordamos otro tipo de problemas. Hasta ahí no está mal. Lo que ocurre es que ustedes no van a dejar de olvidar lo que yo dije hace segundos atrás, un minuto atrás, y dónde está el inconsciente. No lo he dejado en la casa. Está conmigo. He ahí el tema. Hay gente que, con inteligencia emocional, que es un tema que vamos a ver muy simple hacia adelante, no es suficiente la inteligencia emocional. Es suficiente para paliar el momento, para resolver los problemas, concentrarse más en algo que corresponde en cierta parte del horario del día o la semana o el mes. pero eso no significa que no esté intrínsecamente conmigo algunas limitantes que podamos tener que estuvieron planteadas en las preguntas, recuerda. No olviden las preguntas. Es muy importante que las tengan presentes. Entonces, la identidad es muy importante. Por lo tanto, el primer punto que hemos estado compartiendo aquí, que es identidad, hay que trabajarla. Hay que resolver estos problemas de identidad. ¿Para qué? Para que la identidad profesional o empresarial esté bien dibujada, tenga un diseño correcto, conveniente, competente. Es un reconocimiento. Estamos ahora en nuestra habitación a solas con uno mismo. En ese momento estamos. Más allá que tengamos familia y lo demás. En esa identidad estamos. Por lo tanto, decimos que la identidad es lo que eres. Entonces, yo soy así, tal, tal, tal. ¿Cómo eres? Así. ¿Y qué más eres? Soy así, soy así. Ok. Eso debiera conjugar en la identidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es la imagen. Entonces, algunas veces o algunas personas nos equivocamos y sentimos y confundimos la imagen que podemos proyectar que es qué es lo que dice, cómo estás vestido, cómo luces, cómo hablas, cómo escribes, etcétera, 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 eso genera una imagen, una percepción que no necesariamente es lo que tú eres. No siempre la identidad está, hay una conversión con la imagen. No. Correcto. Entonces, cuidado con esa diferenciación. Hay una línea no delgada, sino gruesa y de diferente. Quizás pueda por percepción no sentirse así, pero es así. marca personal, externo a mí y comenzamos a mirar una serie de elementos que me van a permitir a mí construir esa identidad y por lo tanto modificar el coaching, la programación neurolingüística, la asesoría, el mentoring, contribuyen, aportan a solucionar inconvenientes que nosotros tenemos en nuestro performance profesional, personal y profesional por cierto, nuestro desempeño empresarial, también, no solamente en la identificación de tu perfil como tú te ves o como lo que tú eres, sino para agregarle o modificar cosas que tú deseas que se modifiquen. Un especialista, un experto en coaching, más aún, un experto en programación neurolingüística no va a ser aquello que tú no deseas, va a ser aquello que tú quieras, qué es lo que deseas hacer, qué es lo que quieres cambiar, no estás seguro, vamos a conversar para identificar aquellas cosas que no necesariamente los tienes a flor de labios y lo puedes expresar y en esa conversación va saliendo en estas sesiones, son sesiones muy sencillas y muy prácticas y son sesiones y me voy a adelantar un poquito, ahí está la zona de confort, son sesiones tan prácticas y son sesiones de A3, no de A2, sino de A3, es el experto en programación neurolingüística, es la persona que requiere de ayuda para enfocar mejor y resolver problemas o limitantes o miedos o lo que fuera y es el inconsciente de esta persona, los tres participan y la buena noticia de estos tres es que quedan los tres y la mejor noticia todavía es que el inconsciente no conversa con el especialista, conversa con ustedes mismos, no es compartida esa comunicación, ese diálogo del inconsciente con el consciente no es compartida con el especialista, el especialista ni se entera, o sea, más confidencialidad que eso, difícil, no hay psicología, esto es bastante, bastante distinto a la psicología, nada que ver, tiene otro enfoque. Zona de confort, bueno, la zona de confort es un concepto que ya viene mencionándose hace bastante tiempo, creo que lo entendemos casi todos si no lo refrescamos, una zona de confort es aquel comportamiento, espacio que ocupas, actitud que tomas, que lleva cierta continuidad, frecuencia, acciones más o menos las mismas, puede ser tu posición o tu actitud frente a la familia, contigo mismo, en la familia, en el trabajo, en la empresa, en cualquier otro espacio que tú quieras formar y tienes un comportamiento común y ese comportamiento común como ya sabes y es repetitivo, te sientes cómodo. Lo voy a poner más fácil. Levanten la mano a aquellas personas que les es difícil usar un zapato diferente cada día. Levanten la mano los que son, es un poco difícil usar un zapato distinto cada día, les gusta usar el mismo zapatito. Por aquí, por acá, chicas no mientan, por aquí, claro, las chicas tienen de 30 para arriba, que tiene 20 se siente mal, no duerme bien, pero si tienes 30 ya sonríen, ¿no es cierto? Ok. Probablemente algunos pocos, y los varones también, algunos pocos calzados, como te sientes tan cómodo, los usas más veces. Ya por inercia, ya te lo pones de frente, ¿no? Es más, te vistes para que el calzado sea usado, casi está condicionado. O si no, el calzado tiene que combinar con varias maneras de vestir. El calzado te da confort, son pies, tiene que estar confortable, ¿no es cierto? Algunas veces, y ahora sí voy a hacer un poquito regreso a las damas, cuando van a hacer compras de calzado, que es más o menos interdiario, ¿no? Cuando van a hacer compras o a probarse calzado, cuando les gusta un calzado, qué bonito el diseño, yo quiero este, y justo la talla no hay. Esa semana, no ese día, esa semana, pobre esposo, ¿no? Pataleta, va a llorar, ¿por qué a mí estas cosas me pasan solamente a mí, no sé qué más? ¿Qué piña que soy? No sé. Algunas, les ha pasado, probablemente a los barrones también en esta parte, ¿ah? Se han comprado calzado o ropa, polos, camisas, etcétera, que no les queda. Clásica las camisas, ¿sí o no, caballeros? No te queda, pero es la única que hay y es una talla menos o una talla más y justo esa ya no está, voló. Y a veces, no, yo voy a bajar de peso, eso es falso, no vas a bajar, al revés, no te mientas, o sea, ese es el consciente que le miente al inconsciente, ¿no? Y el inconsciente, jajaja, compra nomás, a mí me gusta y compras. Después llegas a casa y te chancan, ¿no? Entonces, el confort, tú te sientes confortable, no porque la camisa te queda bien, no te queda bien, pero es un confort mental, no es un confort, es más, te pones así, siluetita, frente al espejo, de ahí ya sales y sale la pancita y otras cosas más. Entonces, la zona de confort es ese espacio o esa prenda o ese momento, ese conjunto de comportamientos que te hacen sentir bien. Como son repetitivos, te gusta. Por lo tanto, al sentirte cómodo o cómoda, no quieres dejar ese espacio, ese comportamiento, esos instantes. Lo que pasa es que la zona de confort muchas veces, no sé si muchas veces, pero en determinadas oportunidades, no te permite progresar. Clásica zona de confort, ya aplicado en negocios, en profesionales, en ese trabajo no hay futuro. Pero qué difícil es encontrar trabajo. han habido 14 años de crecimiento. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál difícil? No que era fácil, práctico. Es bueno, ¿no es cierto? Recibir el sueldo al mes y tal. Los beneficios. Pero en ese trabajo de repente no te alcanza o no es un trabajo que ejerza tu profesión. De hecho, sabes muy bien que si ejerces tu profesión te iría mejor, pero como vea más o menos, me quedo con el más o menos. Para emprender se aplica muy claramente. Salen a hacer temores, salen miedos, estás en tu zona de confort, te sientes cómodo. Entonces, no haces y tomas decisiones diferentes que te generen estrés. No, estoy tranquilo, así estoy tranquilo, no hay problema. ¿Para qué? Si estoy tranquilo. El estrés no es malo. El estrés no controlado es malo. El estrés dosificado, administrado, te pones a discutir con tu estrés y te pones a negociar con tu estrés y lo manejas, lo administras. Pero si no logras administrar ello, te domina a ti y te enferma sobre estrés. Entonces, para efectos de poder progresar empresarialmente, para efectos de poder decir yo quiero exportar o quiero exportar más, tenemos que salir de la exportación de saldos. Repito, tenemos que salir de la exportación de saldos. Lo que sobra veo si lo vendo. Por ejemplo, de lo contrario, tenemos que configurar nuestra empresa, otro ejemplo, configurar o reconfigurar nuestra empresa para que pueda estar preparada, diseñada, para que pueda exportar. Porque el diseño organizacional solo aplica al mercado limeño nacional. Pero ese cambio organizacional que me dicen los profesores en PROMPERÚ y en tal otra institución siempre dicen tienes que organizarte el área de desarrollo de producto. Si uno es en confecciones, tienes que tener tu área de desarrollo de producto. Eso invierte, generas inversión, distraer tiempos, inversión en infraestructura, personal, etcétera, tiempos, expectativas. Entonces, a veces no tomamos decisiones por eso. A veces. De repente es por el mercado y yo les doy la razón. Entonces, salir de la zona de confort permite el progreso. salvo que el contexto internacional, salvo que las condiciones del entorno, macro y micro entorno, salvo que el tipo de cambio, salvo que el tamaño, reducción o crecimiento del mercado que yo pretendo exportar, salvo que las condiciones internas en tu empresa no permitan o no indiquen que sea conveniente salir de la zona de confort. Lo que yo no les voy a decir esta tarde ni nunca es, salgan, ustedes pueden y salimos aquí pisando piedras calientes y no sé qué más. Eso no. Eso sería completamente irresponsable. Eso no va a pasar por lo menos con Pibra. Hay otros sitios que sí y seguramente lo hacen bastante bien. Ese enfoque no es conveniente porque el que pierde dinero no soy yo, van a perder dinero ustedes. Yo no quiero que pierdan plata. Yo creo que generen dinero, que exporten y lo hagan bastante bien en forma permanente. Por lo tanto, los conocimientos que se puedan compartir tienen que estar conjugados, colegiados, con emprendimiento, con habilidades personales, con habilidades grupales o de equipos y con conocimientos de comercio exterior suficientes y con análisis y su plan de exportación y todo lo que corresponde hacer. Así sí, si el contexto está apuntando a positivo, hay que hacerlo. Si el producto es diferenciado de verdad, hay que hacerlo. Sí hay condiciones para hacerlo. Compromiso. Compromiso. Hay que comprometernos. si pretendemos salir de la zona de confort, queremos resolver problemas personales, individuales, para mejorar el comportamiento individual conmigo, hacia mí, el comportamiento con mi equipo de trabajo, imprimirle esfuerzo, ganas, convicción, decisiones, positivismo a mi equipo de trabajo, a mi empresa o la empresa en la cual estoy, si pretendo hacer eso, tengo que estar comprometido porque no puede ser lo que yo citaba con cierta crítica hace un instante, de tener todos una gran actitud para salir a hacer grandes cosas en una sesión que no es esta, en una sesión de taller ontológico y lo demás, tipo coaching ontológico, donde todos somos supermanes y mujer maravilla y nos dura tres semanas o dos o una y ahí terminó la historia, no sirve de nada. Tiene que haber compromiso para que esto sea sostenible y no solamente un taller simpático que me saqué fotos gritando. No, eso no es suficiente. Que puede ser necesario en ciertos momentos, probablemente, pero no puede ser el eje de tus decisiones. Sería poco responsable. Este espejito permite no solamente identificarnos sino comprometernos lo que vamos a hacer el día de hoy que tiene vinculación con el compromiso de mediano plazo. Compromiso. ¿Cómo construimos el compromiso? Hay varias maneras de construir compromiso sobre la base de decisiones claras. Si tus decisiones están claras, va, prosigue el compromiso. No obstante, es importante que esto ya esté maduro, es decir, que quieras resolver tus problemas profesionales, empresariales, de trabajo de equipo, etcétera. pero tú tienes que estar bien. Tú eres el gerente, tú eres el propietario o tú eres un profesional que colabora en una organización. Tú tienes como individuo que estar bien para poder esto hacerlo extensivo después. Poder de decisiones o poder de decisión. esta rueda es muy conocida en función a esto tomamos decisiones. Hasta ahí todo lo podemos comprender fácilmente. Hay varias maneras que esta persona que toma decisiones que debería o es o debería ser un líder las hace. Y acá podemos distinguir diferentes tipos de decidores y estilos de liderazgo. Puede haber un poco de todo esto. Depende con quién es. Porque el equipo de trabajo, los miembros de tu empresa, de tu organización son diferentes. Por lo tanto no todos necesitan la misma motivación o trato o actitud. Esto es muy propio. Entonces hay algo genérico pero para poder liderar y que el equipo funcione como equipo el trato tiene que ser el ejercicio del poder tiene que ser a través de un trato conveniente. Cordial por cierto etcétera pero conveniente para todos para lograr que las decisiones tomadas tengan efectos positivos como tú deseas que sea. El poder puede enseguecernos. El poder puede enseguecernos. nos creemos con poder estamos arriba como el gran pez pero quizás estamos haciendo tomando una actitud agresiva una actitud poco conveniente una actitud que no necesariamente es la mejor y puede generar que tu entorno que puede ser tu equipo de trabajo más bien se vuelva contra ti. Tú puedes decidir hacia una dirección pero lamentablemente el equipo por diferentes razones por maltrato o por convicción estás en contra de la cultura organizacional la razón que fuese no va por ese lado entonces se vuelve en contra tuya tú dices A y el equipo dice automáticamente B ya se da la contra por diferentes razones esto hay que reconstruir la relación cada uno de nosotros y en un equipo de trabajo somos diferentes podemos tener enfoques y percepciones distintas de lo mismo ese es la gran el gran reto de un líder que ante ante percepciones diferentes de tu equipo con conocimientos distintos con experiencias diferentes y tal con formas de comunicar distintas a veces no comunica solamente lo perciben o dicen una parte y no dicen no comentan todo etcétera etcétera eso es lo que hay que administrar cuidado con la comunicación es muy importante comunicar saber comunicar con el mayor cuidado posible un grito no es comunicar es gritar hablar despacio muy tenue sin don de mando sin convicción te vuelve o parece ser sumiso y frente a un público que puede ser tu equipo de trabajo de repente no te respetan cuántas veces hemos oído hablar de que uno le da la mano y te vas hasta el codo es un término muy conocido puede pasar de hecho ocurre en las empresas hay que tener sumamente cuidado con eso también a veces uno da mucha confianza al trabajador al colaborador con la mejor ánimo y intención pero de repente siente el trabajador y el colaborador que como aprendió en la universidad porque está de moda hace no sé 14, 15 años que el líder no puede mandar y que el líder no puede gritar y que el líder y que todos tienen que estar empoderados yo también el empowerment estaba de moda han salido varios libros ya se desfasó y demás elementos interesantes pero no solamente aplicables a todos los casos siente que somos igual que yo también puedo hablar que no me respetan tengo derecho a expresarme yo pienso distinto y una serie de cosas que más bien una posición tiene una posición igualitaria y si no y si no me dejan hablar o si no me dejan expresar doy la espalda no me comprometo con la empresa no me comprometo con la decisión tomada etcétera etcétera entonces hay que tener mucho cuidado mucho cuidado en qué generamos en las personas y cómo son percibidas lo que nosotros generamos en las personas conversamos coordinamos si somos muy sumisos resulta que no nos van a hacer no nos van a respetar el respeto no necesariamente va no te hacen mucho caso hay veces tú dices hay que hacer esto ya ok se demoran media hora una hora y no empiezan están haciendo otra cosa oye pero si habíamos quedado en qué iba a hacer esto ah sí 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 como diciendo ya ya sé ya lo voy a hacer y si insistes uy qué pesado ¿no? ¿por qué me molesta? o sea que le he hecho algo mal o tiene algo en contra mí no obedece pasa mensaje mensaje, lenguaje, retrolimitación y misión receptores esto es muy sencillo esto lo conocimos en el colegio útil y parece mentira cuando las personas hablan en una reunión en una conversación de coordinación simple en los pasillos de trabajo no siempre escuchamos es increíble no estamos acostumbrados en algunos momentos del día a escuchar va a depender de quién lo dice y cómo lo dice a ver si lo escucho o no lo escucho o lo escucho a medias o hago la finta que lo escucho ok ya sí 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 lo toma por alto tibio y vamos a ver si lo hace o de lo contrario siente algo que la vez pasada no le permitió hablar que le interrumpió que la miró feo o lo que fuera y hay una serie de prejuicios que son interferencias en tu percepción cuidado con eso liderazgo gerencial que es más o menos a lo que estamos llegando ¿no es cierto? liderazgo gerencial cuidado con el líder transaccional y el transformacional ¿no? el primero para para graficarlos en sencillo es el transaccional líder 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 es un líder retórico en realidad lo que hace es una persona que oye yo te pago y te pago bien entonces yo necesito que tú rindas y cumplas estas expectativas ¿estás de acuerdo? sí contratado empiezas el lunes empezó el lunes sigue el martes la siguiente semana y resulta que al pasar los días no necesariamente están rindiendo en la inducción por cierto rindiendo como se había esperado pasa un mes o dos igual entonces te dicen oye pero ¿por qué? te llaman ¿qué pasó? fulano fulana se supone que tenías que hacer esto no terminaste la vez pasada lo dejaste a medias no llegó el informe oportunamente este análisis no está bien hecho esta redacción tampoco entonces comenzamos a ver algunas críticas por acá y y el líder dice oye yo estoy pagando por algo tú tienes que llegar al nivel y cuando llegan al nivel no te felicitan ni nada el transaccional porque es una transacción yo pago tú das si yo pago y no me das te critico con toda razón por cierto no sé si criticar la palabra pero digamos me preocupo pero si yo pago y tengo una retribución que era lo que habíamos acordado no da el líder transaccional una palma en la espalda es lo normal tendría que ser algo súper extraordinario te has ahorrado costo si no estaba previsto te va a felicitar sin duda alguna por ejemplo generaste un cliente que no estaba en los planes ni estaba pensado te va a felicitar son cosas extraordinarias para eso si hay motivación te pueden dar un pago adicional una comisión o de otra manera un día de asueto etcétera un premio lo que sea pero porque está encima de la expectativa que habían acordado el líder transformacional no acompaña el desarrollo personal y profesional de la persona entonces habría que ver con quién si queremos o estamos cambiando mudando de trabajo con cuál líder vamos a toparnos cuáles son las condiciones y por supuesto que la idea es que el líder gerencial el líder que pueda tomar decisiones construye equipos que compartan la misma visión misión y valores y construyan cultura organizacional sientan piensen lo mismo que tú como eres el propietario el gerente general y tal pero puedo darle algunas ideas por ejemplo uno puede tener un tono de voz que sí es una orden claramente una decisión porque uno puede ordenar con un tono de voz alto seco puede cerrar la puerta no hay duda no hay duda es una orden no hay duda pero por ejemplo si dices ¿podrías cerrar la puerta? gracias y te vas te vas o sigues haciendo sus actividades el tono de voz es muy importante porque de repente bajando un poco si somos un poco digamos imperativos tenemos un tono de voz fuerte por naturaleza no sé si lo controlas puedes tener mejores resultados no digo que sea sumiso cierra la puerta no si tienes un toque por ejemplo le dices cierra la puerta y es una palmada en el hombro cierra la puerta por favor o cierra la puerta cierra la puerta y te retiras o sigues haciendo sus cosas lo va a hacer solamente por haberlo tocado otro llamar por su nombre si es llamar por su nombre y el tono de voz modulado no hay dudas y si practicas esas dos combinaciones puedes tener interesantísimos resultados pero no es aislado o sea no es que con esos dos tips que les estoy dando combinados solucionas los problemas para siempre no no es así hay otros elementos que pueden conjugar en contra o a favor lo que yo invito es hacer una evaluación completa para que todo sea a favor y sea una ola creciente y positiva que puede ser no solamente por el trato puede ser por varios otros elementos si es con el trabajador el colaborador que le interesa que expectativas tiene saberlas hacia donde va de vez en cuando darle algo de lo que le gustaría trabajar desarrollarse que es motivación otras formas de motivación hay varias no solamente el desafío personal o profesional no solamente el trato que está descontado puede ser eventualmente ganar ciertos ingresos adicionales si hace o logra tal cosa que puede estar o no en su función puede estar o no puede estar en su función de repente una persona que es contador que sabes que hace un trabajo bueno pero que por alguna razón tiene alguna falla o demoras quizás tiene una expectativa también comercial miren lo que estoy diciendo que no tiene una cosa necesariamente que ver con la otra entonces conversando te tomas un café le invitas a almorzar con tu personal con tu gente con tu equipo hay muchas formas hay muchos elementos de relación personal de a dos bilateral digamos de a dos pero luego hay que hacer construcción de equipos que justamente lo quiero tocar un poco más adelante en los siguientes minutos justamente hay varios ingredientes para poder resolver este tipo de limitantes en el comportamiento de las personas inteligencia emocional hay un tal Dalai Lama desconocido dice no hay necesidad de templos su religión es muy simple dice no se necesita de una filosofía complicada el cerebro y el corazón son nuestro propio templo la filosofía es la gentileza más o menos lo que estábamos comentando una manera y enfoque de verlo es una manera espiritual ojo hay muchos tipos de coaching lo adelanto muchos tipos de coaching hay un coaching que es más oriental me refiero al Asia el oriental es muy espiritual una manera de ayudar a las personas a que se ayuden ellas mismas y superen sus objetivos y metas los alcancen es con un contenido muy espiritual no es el único hay otros más por ejemplo en América Latina es más emocional hay un coaching más emotivo y así hay otro tipo de coaching entonces va a depender con quién cinco esferas de la inteligencia emocional a ver repasamos conocer las propias emociones y a veces no las reconocemos no nos damos cuenta una cosa son las emociones y otra cosa y acá hay una confusión increíble y no culpo a nadie por confundirse en su propio autodiagnóstico porque uno tiene una conversación interna también ¿verdad? es que a veces nos estamos fijando en el resultado y no en el síntoma el síntoma es la emoción que origina una decisión comportamiento pensamiento actitud y el resultado también es una emoción el punto es qué emoción originó y no es la emoción final por ejemplo me van a entender muchos yo me irrito mucho hay una persona que es irritada irritable se irrita con facilidad yo reniego mucho pero quizás hay una emoción que genera esa otra emoción de resultado entonces tú comienzas a trabajar ¿por qué reniego? ay ¿qué pasó esto? me dijo así me vio feo etcétera etcétera prejuicios y una serie de interferencias emocionales o intelectuales o interculturales también se llaman interferencias se llaman y estás pendiente de eso y eso hace que reacciones la pregunta es ¿qué emoción está por aquí y no está aquí sino por acá atrás en el inconsciente genera que tú te irrites? eso no lo tienes claro porque estás preocupado es más estás envuelto en la emoción final ¿cómo resuelves eso? te tienen que ayudar no siempre es tan sencillo resolverlo casi siempre tienes que necesitar ayuda resolviendo ese problema o esa limitante esa emoción negativa y haces que el resultado la segunda emoción el resultado ya no exista esa es la gran diferencia también con la psicología en programación neurolingüística para que tengan una idea neuronas neurotransmisores y se juntan ¿no es cierto? claro que no se llegan a juntar al 100% las neuronas por si acaso no se llegan a juntar al 100% eso no es tan cierto se acercan mucho hay un acercamiento y hay neurotransmisores casi como electricidad eso es cierto neurotransmisores y generan emociones ocurre algo por ejemplo la gente comienza a voltear porque estaba medio dormida por ahí ¿no? ¿qué pasó? quizás en otras personas que no están acá gritan otras emociones prestan atención y eso que ya me estaban prestando atención pero abrimos más los ojos hay diferentes reacciones ¿ante qué? ante una ante un ruido en este caso ese ruido puede tener diferentes reacciones insisto lo que han tenido ustedes es una reacción pueden tener diferentes reacciones la pregunta es ¿por qué reaccionan como reaccionaron? algunos se despertaron otros ni pestañaron otros abrieron más los ojos a pesar de que sí estaban prestando atención diferentes reacciones conversaba yo hace unas semanas con con una amistad y me me comentaba de que su hijo pequeñito muy pequeñito tendría creo que probablemente dos años o algo menos me comentaba de que cuando sonaba el timbre se ponía se estresaba muy fuego reaccionaba y no sabía cómo qué hacer se desesperaba y el timbre no era fuerte era un timbre normal vivía en un departamento vive en un departamento y conversando y conversando resulta que la mamá esta persona cuando suena el timbre lo que hace es normalmente pararse y correr a la ventana a ver quién es o sea tiene la posibilidad de ver por una ventana para saber y ver quién es y había notado que su hijo había adoptado claro el niño no podía correr a la ventana pero algo pasaba y se asustaba lo que había ocurrido es que el niño había sido anclado así se llama son anclajes que es justamente lo que trato de explicarles yo estoy tratando de usar palabras difíciles porque la idea es hacerlo en sencillo ¿verdad? una reacción es producto de una de una acción previa algo que ha ha detonado para que tú reacciones el niño reaccionaba así yo le dije fácil ya no te pares y corras para que no se ponga de esa manera pero eso no va a ser suficiente le digo cambia de timbre porque ese timbre ya lo ancló independientemente que estés con él y ya no te pares y corras él ya lo hace cambia de timbre y ya está y no hagas eso entonces vas a desaparecer por completo aquel detonante y las neuronas que yo le decía ya no se van a conectar porque uno no está generando el otro la emoción es cuando generas y hay contacto de dos neuronas es súper rápido y automático tan automático como lo que hicimos es no puedes calcular el tiempo es demasiado inmediato eso es lo que pasa la idea es resolver problemas no tan sencillos como el que acabo de explicar de un niño sino de las emociones que nos generan miedos temores fobias restricciones ilimitantes en nuestro comportamiento profesional cuando estemos frente a un comprador de Inglaterra o un japonés o un ecuatoriano o uno de Singapur o un ruso de eso estamos hablando aquí motivación y crecimiento profesional sin duda alguna una cosa lleva a la otra entendiendo y manejando bien la inteligencia emocional puedo lograr motivarme y tener un crecimiento profesional que es lo que todos estamos esperando y tengo una finalmente en este card en esta tarjeta una identidad hemos hecho un repaso una serie de elementos para tener una identidad o un rediseño de mi identidad profesional hasta el momento otro elemento liderazgo y motivación con PNL estos elementos son algunos ya ya los hemos visto no los voy a repetir lo que sí quisiera es que nos concentremos fíjense en la foto es una imagen muy interesante diferentes edades dos géneros bueno ahí la ilustración da que son ejecutivos trabajan en oficinas estás trabajando y haciendo la misma actividad y adelante ¿quién está? ¿quién podría estar adelante? ¿será el líder? claro pero cumple la misma función y se llama liderazgo compartido yo les decía hay muchos tipos de liderazgo y el mejor liderazgo en trabajos de equipo es el liderazgo compartido ese es el liderazgo ganador ¿por qué? por una sencilla razón en un área comercial ¿cuáles son los quiénes son el perfil de los que trabajan en el área comercial de una empresa exportadora? ¿cuántos forman el área comercial? ¿cuántas personas? más o menos ¿tres? ¿cuatro? ¿cuántas? ¿cuatro? ¿tres? ¿quién da más? cinco más o menos es de a tres a cinco normalmente es entre tres a cinco promedio ¿y qué profesiones tienen? más o menos digo yo por ejemplo marketing negocios internacionales marketing pero área comercial recursos humanos no lo veo no, no, no en el área comercial no en toda la empresa ¿qué más? marketing negocios internacionales alguien que vea la parte logística del área comercial puede ser ¿qué más? relación yo diría que marketing estamos en el área comercial no en la gerencia de toda la empresa solamente área comercial alguien que tenga partes operativas con eso me quedo ahí vamos cuatro así es entonces fíjense hemos mencionado hemos mencionado como tres cuatro profesiones pueden haber más si es una empresa vinculada a ingeniería tendría que haber un ingeniero produces tienes producción industrial debería haber un ingeniero en el área comercial debería yo creo entonces hablamos de varias disciplinas no todos tienen la misma edad más o menos son contemporáneos manejan la misma generación ¿cómo creen ustedes? ¿por ahí? ¿cómo es por ahí? probablemente el líder del área comercial ¿qué edad podría tener? el gerente comercial ¿de 40 a 50? ¿edad? correcto ¿30 a 40 años estamos de acuerdo? promedio muy bien la persona que vea marketing ¿edad? ¿aprox ¿60? ¿70? ¿80? ¿40? ¿30 a 40? ¿de 25 a 35 para que entre en la categoría? ya ok 30 a 40 muy cuidado fíjense ¿qué más dijeron? la parte operativa la parte operativa ¿quién estaría? ¿qué edad es? ¿45 o 30? ¿30 por allá? ¿por acá? ¿qué edad es? ¿30? ¿dónde enseñan la parte operativa? bueno hay que hacer cherry de paso ¿no? ¿en el área operativa estaría su pregunta ¿no? una persona vinculada que haya egresado de una universidad puede ser puede ser una persona que haya egresado de un instituto podría ser más alguien que haya llevado cursos en la SUNAT en algunas instituciones educativas que enseñen sobre la parte logística la parte aduanera operatividad aduanera etcétera entonces probablemente sea gente más joven ¿no? 30 20 30 por allí ¿no? hasta 35 para que nadie se moleste si se dan cuenta son profesionales diferentes no siempre son por lo que estamos conversando de la misma casa de estudios o sea muy probablemente ni se conozcan son diferentes profesiones otras generaciones eso se llama equipo multidisciplinario son de diferentes disciplinas para conjugar repito para conjugar equipos multidisciplinarios y si hay un ingeniero con mayor razón equipos multidisciplinarios tenemos necesariamente que tener un liderazgo compartido para poder hacer un trabajo que pueda tener y construir equipos team building para generar un liderazgo compartido y cada quien cumpla una función la que corresponde y lo haga bien y lo haga coordinado como área ni que decirlo con las demás áreas entonces liderazgo compartido conversa perfecto con la construcción de equipos y tiene que ver como personas quien tenga los 50 años en su proyección que es el gerente o responsable va a lidiar con alguien de 25 o 20 y con otras personas que tengan 30 o 40 entonces son diferentes disciplinas diferentes edades otras formas de pensar la generación X, Y, Z, Z más 1 y no sé qué más quieren inventar están ahí conversando conjugando conviviendo 8 horas al día eso no es poco entonces tenemos que hacer que esa convivencia sea productiva que sea sostenible y que dé resultados algunas actividades de team building juegos y un trabajo que comulgue de diferentes disciplinas y si le agregamos el factor de género diferentes géneros con mayor razón cada persona trae una carga cultural repito cada persona trae una carga cultural conjuntamente con su perfil profesional o técnico entonces no necesariamente es sencillo hacer comulgar todo para un propósito común hay que construirlo eso es lo que diferencia un grupo un área de un equipo hay que hacer un equipo acá está el cross-functional el cross-functional justamente reconoce que hay varias personas en un área que tienen diferentes funciones diferentes generaciones y tienen que funcionar en conjunto de la mejor manera se complementan con que se complementen es bastante bueno ya es muy positivo si además del complemento se llevan bien funcionan como personas súper bien y hay una comunidad interesante en esa convivencia y es equilibrada genera sinergia no necesariamente que llegara sinergia no es lo óptimo pero por lo menos que funcione bien como equipo que las funciones no se interpongan se complementen esa palabra complemento es fundamental se complementen esto pasa en cualquier parte en las empresas nos interesa que esto funcione no les voy a pedir que lean esto porque pero todos estos elementos ya lo verán con calma cuando lo puedan descargar lo van a poder ustedes revisar y evaluar para que vean cómo se conecta diferentes funciones en cada jornada es muy importante entonces trabajo equipo no solamente es el área comercial el área comercial se conecta con finanzas se conecta con producción o logística con comercialización interna si ustedes son el área comercial de exportación por cierto se conecta con la administración se conecta entonces no solamente es el equipo sino el multiequipo una multidimensión a nivel de empresa coaching con PNL en la gestión comercial internacional estos son los elementos que vamos a pasar a revisar esto es report escucha activa así se llama eso que están viendo ustedes esa conexión visual esa postura del lenguaje corporal de ambos líderes esa conversación esos gestos y micro gestos es escucha activa y report al mismo tiempo esto es hacia afuera cuando yo decía escucha antes esta es escucha activa pero habíamos puesto una comunicación efectiva ¿se acuerdan? ya varios minutos atrás la comunicación efectiva yo la clasifico internamente dentro de la organización tu equipo de trabajo escucha activa no digo que no lo haya en el equipo de trabajo pero es bastante más lúcido visibilizarlo y aplicarlo hacia afuera este es un ejemplo interesante de escucha activa y report report se llama a esto a esa conexión corporal y lingüística con la otra persona y por supuesto intelectual aquí está en la práctica en reuniones de negocios haciendo escucha activa y report entonces lo practicamos cuando queremos negociar sea por Skype o sea personalmente más report algunos van a ver miren a la dama a mano izquierda está en una posición corporal que está sintonizando con claridad y está leyendo no solamente escuchando está leyendo visualmente lo que está diciendo tiene toda su atención dirigida a esta persona que le está dando una respuesta o una explicación presta perfecta atención claramente creemos entender que no está fingiendo está prestando atención la pregunta es ¿es suficiente la actitud corporal? la pregunta es ¿es suficiente el contacto visual? no tiene que haber esto es una propuesta visual lo que tiene que ocurrir en sus mentes es que esté captando lo que está oyendo y sintetizando mentalmente para saber qué responder que le sea conveniente en una negociación actual viva y casi reactiva esto hacemos aquí en laboratorio ADOC practicamos esto aquí en el segundo piso tenemos nuestros talleres de negociaciones básico intermedio y el taller de negociaciones avanzado lo hacemos in house medio día con el equipo de trabajo eso va a ser en junio y esta próxima semana iniciamos el taller intermedio que es muy bueno por si acaso creo que es el día 9 miércoles por las noches con las señoritas las damas que dan información aquí acá al lado sí esto es lo que hacemos en los talleres ADOC acá desde el año pasado con negociaciones que es un tema que por un perú lo ha abordado como algo novísimo y hemos coincidido en poder brindarlo cross cultural ¿qué les da esta imagen? ¿qué les permite percibir? una imagen bastante conocida al revés ¿no es cierto? no es Kenji no no es Kenji no no es Kenji hay una persona de rasgos anglosajones ¿qué posición tiene? ¿una posición de saludo al estilo? oriental y viceversa se han estudiado y están aplicando al revés una foto sumamente leccionadora muy usada en estos temas cross cultural tenemos que entender a las otras personas en negocios internacionales con las cuales nos vamos a vincular no solamente con mis proveedores no solamente con el personal de mi equipo de trabajo no solamente conmigo mismo estoy retrocediendo todo lo que he hablado ahora tengo que ir hacia afuera y hacia front office hacia afuera hacia adelante y a esto llegamos a entender culturalmente con quienes nos vamos a vincular o pretendemos involucrarnos y vincularnos porque de nosotros como vendedores exportadores queremos lograr ventas queremos lograr contratos queremos lograr exportaciones permanentes otro chinito otro anglosajón este es un saludo promedio normal común internacional si se dan cuenta en ambos casos están erguidos en ambos casos mantienen una distancia uno del otro y esta distancia son algunos tips muy simples que comparto con ustedes en este apretón de manos fíjense las manos dan la mano completa hay muchas maneras de estrechar la mano esta es la correcta la distancia tu espacio miran a los ojos ambos es un apretón de manos de saludo normal cordial promedio pluricultural aceptado en todas partes todo esto tiene un porqué no es el momento de la capa para explicar el porqué una serie de detalles pero es lo que ustedes están observando es lo que es es lo correcto normal cotidiano fíjense en los sacos fíjense en la postura del oriental este es un apretón de manos para la foto porque si no estarían frente a frente no de lado el oriental está ligeramente de lado para permitir el enfoque de la cámara o de las cámaras en cambio el anglosajón es más natural eso no es malo simplemente es una observación nada más un apretón de manos diferente un saludo distinto un reconocimiento cultural distinto así es de hecho una vestimenta distinta estos temas también los vemos no solamente acá sino en lo que en los trabajos in-house que nos piden hacer en la empresa un video muy rapidito viene la pregunta ya va ¿quiénes somos? somos amigas share common dreams we share common aspirations we're going through common struggles I mean the fact of the matter is is that everybody here and I look at this audience and it's representative of the country everybody here is connected in some fashion and our success and our children's success is tied up together and so I think most Americans feel that way but what is still true is is that you know there's still kind of a reptilian side of our brain right that that part of our brain that if somebody looks different or sounds different that there's a part of us that is cautious and what we have to do is fight against that and that's part of what Shirley Sherrod was trying to say in the speech if you actually read the whole speech she was acknowledging I have my own biases based on my experiences but if I am able to look inward and reflect then I can get beyond my biases and that's an exercise that all of us have to undergo day in day out and it's it's a constant struggle and you know it's something that there's nobody in America who doesn't have to at some point think about their own racial attitudes but if we do then I think there's no reason we can't overcome what is still true is is that you know there's still kind of a reptilian side of our brain here explicado Obama sobre el cerebro reptiliano y cómo afecta en percepciones en las percepciones de las personas afro propios prejuicios y que tenemos que luchar contra esa parte del cerebro reptiliano por eso no lo quiero invadir en esta charla no es la idea de términos raros y tal sino un poco más sencillo pero sí me parecía interesante compartir con esta parte de palabras de intervención de Obama con respecto a esta reflexión que luchamos permanentemente contra paradigmas y esos paradigmas está dependiendo de nosotros si queremos recibirlos aceptarlos y que continúe a eso se refiere coaching asesoría y mentoring algunas diferencias para poder poder encontrar resultados que cambien parte de la problemática que ustedes leyeron en los problemas cuáles fueron los temas que hemos abordado que hemos tratado de tocar todos en una charla muy corta y cómo encontrar las soluciones el coaching que cosa es coaching usualmente uno iniciaría con una lámina como esta pero yo quise compartir primero desde la problemática que aporte el coaching a todos éste a estos retos que tenemos nosotros acompañar a las personas a definir metas claras y a establecer un plazo específico para alcanzarlas el coaching es un proceso definido que tiene puntos de partida y de llegada lo que resulta diferente y lo que puede confundir que el que el corazón del proceso es el potencial de una persona por lo tanto el éxito no es fácil de con de cuantificar el coaching no es otra cosa que el ejercicio que realiza un especialista para acompañar casi acompañar o para ayudar a otra persona en resolver o alcanzar problemas personales que la propia persona interesada desea que sean resueltos o logros que quiere alcanzar eso es el coaching el coaching no nos el coach el coach no dice no decimos qué es lo que tienes que hacer tú tienes que hacer esto ya te escuché ya te entendí deberías hacer esto no eso no hacemos si aplicamos el estén estricto la filosofía del coaching o del coach no debiera hacer esto comienza a tener una conversación con una serie de herramientas para que podamos descubrir conjuntamente sobre todo tú cuáles serían los caminos acciones tareas actitudes que hay que resolver para que puedas ir avanzando por eso hay varias sesiones de coaching el coaching es así y en la meta depende de cada uno en eso se basa el pensamiento coach el coaching puede ser individual de hecho está inspirado en un trabajo individual no obstante encontraremos los coach que es muy usual encontremos lo más visible difundido y mundialmente y creemos que siempre es así que el coach es el que el entrenador de fútbol por ejemplo o de cualquier otro equipo deportivo hace ejerce una labor coach sí es un equipo sí pero un trabajo individual y luego hay un trabajo equipo entonces la filosofía del coaching ha migrado de trabajo individual que es el foco principal a trabajos de equipo también con otras herramientas distintas a la individual nosotros en vp a networking trabajamos y hacemos sin duda coaching el asesor o la asesoría para ir diferenciando términos el asesor posee conocimientos de los que carece o no son los suficientes y son necesarios para la empresa el empresario el profesional el conocimiento externo fuera de la empresa no está en el en el cliente el que lo va a recibir entonces en esos momentos se requiere de un asesor el asesor puede estar en temas muy puntuales con mayor o menor tiempo a necesidad o requisito o solicitud de la empresa del empresario del profesional de la empresa acá sí te dice qué es lo que debes hacer después de un diagnóstico y todo lo demás el coaching en el coaching también se hace un diagnóstico el coach hace un diagnóstico de la persona hacemos un diagnóstico de la persona o del equipo y luego hacemos un plan de trabajo conjugado pero nunca decimos qué es lo que tienes que hacer el asesor sí te dice qué es lo que tiene que hacer y VPN networking somos asesores también somos una empresa de asesoría y consultoría de manera que las decisiones tomadas tengan resultados esperados ya como asesor, como asesoría aquí es un trabajo en vivo la programación neurolingüística uno de ellos soy yo o dos de ellos la PNL permite conseguir resultados increíbles tanto así que para los que ven una demostración por primera vez creen que es algo arreglado, mágico, medio raro la PNL aplicada a los negocios especialmente internacionales podrá hacer cosas maravillosas por ejemplo fobias, eliminación de recuerdos traumáticos adicciones, etcétera, etcétera, etcétera una serie de limitaciones que parte de la problemática de las preguntas que ustedes leyeron al inicio todos estos resultados con la práctica los podrás lograr inclusive en minutos hay fobias o hay problemas que se resuelven en 20 minutos en 20 minutos hay otros elementos que pueden ser más complejos que puede ser muy difícil para nosotros porque es algo pero de repente el origen en la conversación porque es conversacional es lingüística, conversacional la aplicación del PNL uno va descubriendo cosas cuando identificamos cuáles son esos problemas originarios del problema actual esas anclas o problemas que han generado lo que hacemos es cortar las neuronas ¿se acuerdan de las la relación de las neuronas? ¿no es cierto? dos neuronas generan una comunicación a un estímulo por ejemplo cuando identificamos eso ese estímulo antiguo sea lo que fuere hablar en público una serie de problemas que puedan haber genera tartamudez cuando estás nervioso etcétera te pones ansioso no sabes qué responder al empresario que estás negociando no sabes cómo empezar un negocio etcétera, etcétera identificamos eso y lo que hacemos es cortar también conversacionalmente hablando por eso es una conversación de a tres el experto en PNL el interesado en resolver problemas y su inconsciente insisto el inconsciente no conversa con el experto si desea un trabajo como ese me llaman nos sentamos conversamos yo ni me entero de lo que el inconsciente les dice se los dice a ustedes yo no me entero si quieren me lo cuentan yo no necesito ustedes me van contando lo que van sintiendo pensando, creyendo y lo que están hablando con su inconsciente no me cuentan exactamente qué les está diciendo no tienen por qué confesarme nada en lo absoluto no es necesario si quieren me lo cuentan si no quieren no hay problema igual resolvemos el problema no se trata son de a tres pero el diálogo es de a dos en todo caso hay dos diálogos inconsciente, consciente ustedes mismos qué es lo que está pasando en ambas en ambas imágenes de los lados yo soy el que está sentado en uno de ellos y un colega de hecho es colega también en la empresa está haciendo un trabajo de PNL conmigo en un trabajo específico para resolver un tema puntual y lo mismo yo estoy haciendo a una colega ayudándole a resolver un problema específico también es el poder de la formación de la lingüística bueno esta foto también creo que la hemos visto en más de una oportunidad pero el sesgo que yo le quiero dar es justamente resolver problemas el consciente fíjense dónde está la punta del iceberg sumamente arriba es lo único que ves ese es el 15% que yo les contaba el 15% de nuestras acciones decisiones etcétera es consciente el resto tú crees que es consciente pero te lo está mandando el inconsciente es por eso que el neuromarketing apunta al inconsciente no le importa tu consciente no le importa tu lógica importa la lógica y está dándole señales al inconsciente para que tú tomes decisiones y creas que son conscientes o que son lógicas y a eso hay muchísimos ejemplos entonces trabajas a otro nivel identidad transpersonal valores creencias etcétera es verdad como comprenderemos todos mirando esta imagen y la imagen anterior que les presentaba que puede sonar por ejemplo cada uno de nosotros tiene una carga emocional X tiene ciertas características de cómo nos comportamos decimos o actuamos entonces si tenemos varias de estas que no necesariamente son positivas y son varias y hay un trabajo complejo que puedes identificar un problema y buscas la solución y lo solucionamos pero pueden salir otros problemas que tú quieras resolver salen otras eso es cuando son diferentes ejes hasta ahí nos entendemos pero ¿qué pasa cuando una emoción negativa hace muchos años o algún tiempo atrás fue tan fuerte pueden ser muchos años o pueden ser la semana pasada pero es tan fuerte tan poderosa negativamente hablando que no será la semana pasada pero algún tiempo atrás que es muy difícil de romper probablemente hayan varias de esas de repente por ejemplo por ejemplo me estoy dirigiendo a un público numeroso interesado en el tema y les agradezco su paciencia en algún momento si alguien pasa al estrado quizás o en mí hace algunos años también cuando no me dirigí a tantas personas decía me siento nervioso me transpira las manos sudo frío me trabo nos puede pasar nos ha pasado qué sé yo y quizás haya habido muchas burlas esto pudo haber pasado en el colegio en la universidad o en otros lugares de trabajo cuando han habido varios sucesos fuertes que se han impregnado o anclados se llaman anclajes en el inconsciente hay que identificar cada uno si es muy duro muy difícil digo yo y cauterizarlo o cortarlo se identifica y se corta y después vuelves a salir si está resuelto eso si puede haber sido uno puede haber sido varias resuelto ello ya no sientes la emoción ya no te transpiras las manos no sudas y si no hablas o no comentas o no transmites es porque no estudiaste lo que tenías que explicar pero ya no es el problema o la emoción negativa que tenías ya no te transpira la mano no suda frío y no te trabas y el problema simplemente si sabes lo que tienes que decir o no es otra cosa es contenido cuando es muy complejo se llaman metaprogramas cuando es algo más o menos de una sola vez o dos es un metamodelo les doy tips nada más para que sepan de qué estamos hablando más allá de que se sepa lo cierto es que hay temas mucho más difíciles por la complejidad que han habido a lo largo del tiempo puede pasar el objetivo es vender es hacer buenos negocios buenos contratos este es el resultado también de un taller aquí arriba en los talleres ad hoc en negociaciones de la promoción anterior del taller básico por cierto en los talleres que hacemos nosotros acá en Perú o en in-house y nos piden ayudar en las empresas lo que hacemos es practicar resolver problemas individuales de los líderes y comenzar a trabajar con los equipos y luego hacer negocios y salimos a negociar aquí los los participantes están negociando son empresarios como ustedes que se han inscrito han participado y lo que hacemos son talleres de negociación es laboratorio y concurso además y hay un ranking de ganadores y toda la historia de cómo negociamos si negociamos bien o no todo en exportación por cierto todo es exportación mentoring el mentor ¿qué es un mentor? ¿cómo se aplica el mentoring? fácil el mentoring no es otra cosa que el ejercicio de poder ayudar a otras a otros empresarios en determinados temas o ejes por ejemplo yo propongo ayudar en materia de en materia comercial en áreas comerciales gestión comercial y en negociaciones también en particular ese es mi eje particular grueso si yo fuera mentor tendría un conjunto de empresas o una o más las que fueran yo puedo ser mentor de alguien de un líder empresarial de un líder comercial y lo que hacemos es es comenzar a acompañarlo para que vaya creciendo sin embargo tiene que tener buena base es decir si por ejemplo hemos hecho un trabajo de coaching en la empresa o con el líder comercial solo como quieran puede ser en grupo o individual y yo ya veo que hay un nivel de desempeño interesante y que los temas comerciales lo manejan ya solamente el mentoring aplica efectos de poder moldear ese crecimiento ya está creciendo ya el mentoring es afinar cosas casi como un asesor pero un asesor queda corto porque el asesor si bien es cierto también aporta la mejora de lo que están haciendo acá hay un trabajo mucho más fino en el sentido de poder aconsejar o proponer soluciones para que no se vaya a un lado no para que venda de repente en su momento no era vender en ese momento a ese comprador esa negociación me está yendo así ya son siete meses he mandado muestras y resulta que me han dicho esto cambia acá cambia ya me cambian las condiciones iniciales etcétera etcétera cómo puedo resolver esto cómo debo afrontar esta realidad evaluamos el tema y vamos viendo mira en este momento así toma esta decisión cuidado con esto no te sientas frustrado por lo otro y es un trabajo de una entre orientación y asesoría y coaching una cosa una cosa colegiada conjugada el mentoring es un trabajo que va por encima de estos elementos previos y que en realidad permite que uno no se desvíe de la construcción de capacidades y competencias pero ya estás creciendo si no estás creciendo todavía es coaching coaching en exportaciones por cierto hackea tu mente o sea yo los ayudo yo no hackeo o sea yo no me entero de nada ustedes me cuentan lo que quieran pero ustedes mismos con la ayuda de un tercero es que puedan ustedes escanearse internamente en aquellos elementos que les perjudique para convertirlos en lo contrario y potenciar implicancia del coaching aquí terminamos y la PNL en la gestión de negocios internacionales esta es una diapositiva nutrida pero trata de recoger lo que hemos conversado en estos minutos un conjunto de preguntas me quedó corto el espacio había más preguntas que juegan en contra de nuestra expectativa exportadora que juegan en contra y nos perjudica del desempeño de los equipos de trabajo del área comercial o el resto de la empresa que juegan en contra de nosotros y son nuestros problemas internos eso juega hacia abajo me jala nosotros procuramos generar alto rendimiento en los líderes y alto desempeño en los equipos de trabajo exportadora de las áreas exportadoras de eso estamos hablando para potenciar eso hemos considerado una serie de puntos que hemos tocado en estos minutos nos queda medio corto porque son un montón de temas la verdad y estamos tratando de hablarlo en sencillo y fácil y en práctico y todo esto tiene que ver con coaching con PNL asesoría y mentoring dependiendo de cada caso en particular no hay recetas aquí no existen recetas no son ciencias exactas son bastante inexactas y medio escondidas también con el inconsciente así que hay que resolver temas muy puntuales y muy específicos que pueden ser muy pocos en una persona muy pocos en un equipo de trabajo y que impiden mucho entonces yo los invito a una reflexión en esa naturaleza y un mensaje que quiero compartir con ustedes aplique lo aprendido en su empresa y recuerde que la persona que dice que no se puede no debería interrumpir a la persona que lo está haciendo es el equipo de trabajo de VPN Networking yo les agradezco mucho su atención y creo presto a sus preguntas y detalles aplausos aplausos aplausos